Hoy vamos a ver lo que es la segunda presidencia de Grigoyen y en el medio la presidencia de Alvear. Ya para ir adentrándonos a lo que va a ser rápidamente la década infame para poder ir ya al peronismo, y ya entrar en el grueso de lo que es la historia contemporánea de nuestro país. Así que el día de hoy, como les dije, vamos a ver la presidencia de Alvear, de Marcelo T. de Alvear, y la segunda presidencia de Grigoyen hasta 1930, que es el golpe militar. El primer de los seis golpes militares que va a tener la historia de la República Argentina. No sé si se acuerdan, pero nosotros vimos el primer gobierno de Grigoyen junto con Aleisa de Peña, y digamos que es el instrumento legal que le ayuda al radicalismo a llegar al poder y desplazar el Partido Autonomista Nacional. Y Grigoyen llega al poder en 1916 y en ese tiempo yo les decía los mandatos presidenciales no duraban cuatro años sino seis. Entonces Hipólito Yrigoyen, como nosotros vimos durante su primer gobierno, tuvo seis años. En 1922 gana la Unión Cívica Radical nuevamente, pero esta vez ya no gana Yrigoyen porque no podía tener dos mandatos consecutivos. La reelección recién, digamos, se lleva a cabo con una reforma constitucional en el año 1994. Nosotros estamos en 1922. Entonces, como Yrigoyen no podía tener el segundo mandato seguido, ¿qué deciden? Deciden acordar dentro del Partido de la Unión Cívica Radical quién va a ser, digamos, en el comité que hacen siempre, cuál va a ser la forma presidencial, y de ahí salió Marcelo T. de Alvear. Por lo tanto, Marcelo T. de Alvear va a estar desde 1922, como dice acá, hasta 1928. Y después vamos a tener la segunda presidencia de Yrigoyen, fíjense, del 28 al 30 se corta porque es el primer golpe militar, como yo les decía. Marcelo T. de Alvear, a diferencia de Hipólito Yrigoyen, va a ser una persona más mediática, porque a Yrigoyen, digamos, no le gustaba, digamos, lo mediático, sino era una persona más cerrada para sí. Pero Marcelo T. de Alvear va a tener una personalidad diferente. Él sí va a ser más mediático y estaba ligado a los sectores conservadores del radicalismo. Como ustedes saben, en todos los partidos que tengan van a haber sectores conservadores y sectores más radicalizados. En el peronismo hay sectores conservadores, que era, por ejemplo, del 50 para adelante, el sector conservador del peronismo van a ser los gremialistas, mientras que los sectores radicales van a ser las organizaciones armadas. En este caso, en la Unión Cívica Radical, los sectores más conservadores del radicalismo estaban representados por Marcelo Torcuato de Alvear. Estaba más relacionado, digamos, con las clases altas, con los sectores de poder. Mientras que Yrigoyen, su base de poder y la base de poder del radicalismo fueron siempre los sectores medios y los sectores populares. Entonces, ahí nosotros ya vamos a tener nuestra primera división. Eso va a provocar, digamos, diferencia en cuanto al ejercicio del poder entre Alvear e Yrigoyen. Va a provocar peleas dentro del radicalismo, ¿sí? Ya vamos a ver, eso, digamos, se traduce a la división de los radicales entre personalistas y antipersonalistas, o genuflexos y, digamos, y alvearistas. Los personalistas van a ser los radicales que le hacen, digamos, que en ese tiempo le hicieron un culto a Yrigoyen cuando dejó el poder. Personalistas, digamos, ensalzaban o enaltecían la figura de Yrigoyen. Ahora ya no en el poder. Y los antipersonalistas eran los que querían un radicalismo, pero sin Yrigoyen. Ahí está la división, ¿sí? Cada uno representaba sectores sociales diferentes. Durante el gobierno de Marcelo Teaviar se crearon leyes laborales para regular el trabajo de los menores, prohibir el trabajo nocturno y las jubilaciones universales. Digamos, en ese tiempo ya estaban en vigencia las jubilaciones universales, pero como era un gasto muy oneroso, Alvear decide derogarlas. Durante su gobierno aumentaron las exportaciones. Vamos a tener, digamos, una leve recuperación económica que después se va a ir todo al tacho porque va a caer en saco roto porque con la crisis de Wall Street en 1930 va a volver la crisis económica mundial y con ella también Argentina. Y ahí se va a terminar el famoso modelo agroexportador que nosotros ya vimos en donde la Argentina era el granero del mundo y va a comenzar el modelo económico EASY de industrialización por sustitución de importaciones. Pero podemos decir que entre el 20 y el 30, la Argentina vivió lo que se denomina, ustedes lo van a encontrar si les interesa en otros libros, como la Belle Poc. Una época, digamos, de altos índices de trabajo, de buenos sueldos, de una calidad de vida, digamos, que llegaba, no a la mayoría de la población, pero sí a gran parte, hasta la crisis del 30. Entonces vamos a tener aumento de las exportaciones, aumento de los inmigrantes. Los inmigrantes también vinieron en forma masiva y aumento de los capitales extranjeros. Y en política exterior, Alvear se distanció de Yrigoyen en cuanto ingresó a la Sociedad de las Naciones, que era el organismo que se había creado una vez finalizada la Primera Guerra Mundial en el XIX, que es el organismo que antecede a la ONU. La Sociedad de las Naciones desapareció porque no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, pero en ese tiempo cumplió el mismo rol que la ONU hoy. Entonces él sí ingresa a la Sociedad de las Naciones y Yrigoyen, digamos, declaró siempre su neutralidad, pero durante su gobierno, pero Alvear ingresa a la Sociedad de las Naciones, que era un organismo que estaba capitaneado por Estados Unidos, como hoy la ONU, y por este motivo ignoró la invasión de Estados Unidos a Nicaragua en ese entonces. Hacía algo que tenía que condenar toda la comunidad internacional y se terminó ignorando. Acá está la división que yo les comentaba. En 1924 la Unión Cívica Radical se divide en antipersonalistas y personalistas. Digamos, la Unión Cívica Radical siempre va a ser un partido que va a tener esta clase de problemas, de divisiones, pero cuando estuvieron unidos lo hicieron bien. Esto está al revés, digamos, los antipersonalistas son los que hacían el culto, digamos, a la... perdón, esto está al revés. Los antipersonalistas son los que están en contra de Yrigoyen, ¿sí? Antipersonalistas. Eran antirégimen personalista de Yrigoyen, así podríamos decir. Y los personalistas son los que estaban a favor de Yrigoyen. Por lo tanto, esta oligarquía iría en antipersonalistas y las clases medias en personalistas. Porque eran los personalistas los que estaban con Yrigoyen, ¿sí? Los sectores medios y los sectores populares. Mientras que los antipersonalistas que estaban en contra de Yrigoyen pertenecían, digamos, a los sectores altos y a las clases altas. En 1928, Yrigoyen retorna a la presidencia. Se celebran nuevas elecciones porque se termina el mandato de Marcelo T. Albiar. Logra la mayoría en la Cámara de Diputados, que es súper importante. Un presidente sin presencia en el Senado o en diputados no puede hacer nada porque no puede hacer votar sus cuerpos legales para cambiar un poco las cosas. Porque vieron que los partidos que siempre hacen propaganda, o digamos durante la campaña, ellos todos proponen un cambio, ¿sí? Pero ese cambio no se puede llevar adelante si vos no tenés senadores y diputados que aprueben las leyes que van a poner en movimiento ese cambio. Por eso es tan importante que un presidente o un partido tenga mayoría o pueda llevar adelante acuerdos con la oposición como para votar leyes que van a ser trascendentales para todos. Entonces, Yrigoyen llega a su segunda presidencia en 1928 en un clima algo enrarecido porque ya no tenía todo el apoyo de su partido porque los albiaristas estaban, digamos, en desacuerdo con que Yrigoyen llegaba al poder, pero Marcelo T. Albiar tampoco podía hacerlo porque no había reelección. Ya estamos entrando en el 28 en una de las peores crisis económicas que tuvo el sistema capitalista, como es el crack de Wall Street. Y como había mucho gasto y el modelo agroexportador estaba llegando a su fin porque las economías mundiales estaban arruinadas. También se veía venir una crisis económica, por lo cual el Estado Yrigoyen tuvo que empezar a reducir gastos y a despedir gente. Esto provocó que las clases medias, digamos que eran todas, la mayoría trabajaba para el Estado. Y en un momento se vieron despedidas, entonces le empezaron a quitar el apoyo. La verdad que a Yrigoyen se le empezó a complicar todo. Miren, en 1929 cae la bolsa de Nueva York y en Argentina bajan la exportación. Esto que yo les digo, frente a una crisis mundial los países se quedan sin dinero, por lo tanto no pueden seguir comprando. Nosotros en ese tiempo teníamos un modelo que dependía de la compra del exterior, principalmente de Inglaterra. ¿Qué sucedió con la economía cuando cae la bolsa de Wall Street en el 29? Bajan las exportaciones, es decir, Argentina ya no vendía la carne o los cereales que estaba acostumbrado a vender. Bajan las importaciones porque si no entraban dólares por la venta de las carnes y los cereales del país, por lo tanto nosotros no podíamos comprar nada de afuera porque no teníamos dinero. Bajan los precios de los productores agropecuarios porque ellos producen, pero si no venden tienen que baratear, tienen que bajar el precio de la carne y los cereales, provocando muchas pérdidas y eso desemboca en una crisis. crisis que el gobierno, como yo les dije, reacciona reduciendo el gasto público, como pasó acá también, congelar salarios, reducir despidos, principalmente en la administración pública. Esto le complicó de sobremanera las cosas a Hipólito Yrigoyen porque los sectores medios que eran quienes los apoyaban, empezaron a cuestionar a su autoridad porque le estaban bajando los sueldos. Entonces, el contexto económico mundial muy complicado, principalmente para nuestro país, junto con el descontento de los sectores medios como consecuencia de la reducción de gasto público, provoca la consolidación de un sistema antidemocrático. Ahora se lo tenía a la Unión Cívica Radical como un partido que no podía manejar la situación económica, que además compraba voluntades para los sectores medios, que ahora se vieron perjudicados porque había que achicar el gasto, tuvieron que empezar a despedir. Se empezó a ver todo lo malo en la Unión Cívica Radical y ya nadie se acordó de lo bueno. Y así empezaron a tocar la puerta de los militares, cada vez había más políticos e intelectuales que clamaban por terminar con la demagogia, por terminar con las imposiciones, todo lo que se hizo cuando un régimen se está yendo. Y así, ese sentimiento antidemocrático unió militares, políticos e intelectuales y terminó desembocando en nuestro primer golpe de Estado, el 5 de septiembre de 1930, Yrigoyen delega el mando a Martínez, su vicepresidente, y el 6 de septiembre del 30, se produce un golpe de Estado por José Félix Uriburo que va a tomar el poder por la fuerza. Ese va a ser el primero de una serie de golpes de Estado que vamos a tener nosotros en la República Argentina. Y bueno, paradójicamente, digamos, es un salteño el que lleva adelante, digamos, el primer golpe de Estado que es José Félix Uriburo. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Ya en la próxima clase les voy a explicar Modelo Easy, brevemente la década infame para ir al génesis del peronismo. Les mando un abrazo grande, chicos. Los quiero mucho. Recuerden, cuídense mucho, por favor. No salgan a menos que sea necesario. Siempre alcohol en gel, barbijo y distanciamiento social. Los quiero. Y bueno, ya nos estamos viendo en la próxima entrega, chicos.